¿Qué tal nuevamente amigos? Soy Tefe Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos tanto Alfa Romeo Fuantin como Hazza Fuantin están unidos por escudería Ferrari pero separados por distintas filosofías y bueno, como sabemos la escudería capitaneada por Frederic Basiur busca aumentar su independencia respecto a la escudería con cuartel general domiciliado Maranello y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno, como sabemos desde que la formación de Jim Hazza llegó a la Fórmula 1 en la temporada 2016 esta siempre recibió la ayuda de escudería Ferrari de la misma manera Alfa Romeo Racing que ahora se llama Alfa Romeo Fuantin estrechó lazo con los italianos de Maranello en el último lustro aunque cada vez parece más evidente el distanciamiento entre ambas entidades sobre todo en este 2022 bueno, como sabemos la clásica escuadra con sede domiciliada en Hingwill y recién renombrada como Alfa Romeo Fuantin Orlén busca en su proceso de independizarse los suministros de escudería Ferrari el equipo capitaneado por Frederic Basiur tiene unas intenciones bastante claras conseguir en ser un constructor libre de ayudas provenientes de otras entidades y si fuera necesario ser vendida a otra empresa con un valor de mercado superior tal y como persiguió a finales del reciente 2021 Andretti este principio de autonomía lo lleva aplicando Alfa Romeo desde hace varios años no tanto en el vínculo con escudería Ferrari para impulsar a sus jóvenes pilotos sino más bien al momento de crear sus monoplazas desde un enfoque completamente diferente en la planta de producción como sabemos el equipo italo-suizo suma diversas campañas desarrollando la parte frontal de su coche y su propio sistema de refrigeración de forma independiente pese a contar con la unidad de potencia de la marca de Maranello porque ahora el siguiente paso que pretende dar Alfa Romeo Fuantin es apostar por una evolución trasera única y atrevida incidiendo principalmente en una especificación propia de la suspensión posterior según informa el periodista Pier Giuseppe Donadoni dicha interpretación se estaría aplicando en el nuevo coche C42 que va a presentar para el próximo día 27 de febrero luego de las pruebas en Barcelona la nueva filosofía de Alfa Romeo supondría grandes modificaciones en el área de la transmisión aunque seguirá sirviéndose parcialmente de los conceptos evolutivos del nuevo F1-75 Alfa Romeo acostumbró a sorprender en cada pretemporada con diseños arriesgados un contraste notorio con la filosofía del equipo Hassef-Juantin que se mantuvo bastante ligada a escudería Ferrari y los aspectos técnicos del coche hasta hoy en día hay que ver si la nueva apuesta del equipo italo-suizo catapulta al Fines Faltteri Bottas y al único debutante de esta temporada 2022 en la Fórmula 1 o sea, el chino Juan Juzhou en la clasificación o por lo contrario se hunden en el primer año de la nueva etapa de la categoría reina del automovilismo mundial con esto me despido, adiós, que me fuera, chao